Busca luz Busca luz Busca luz de calor que le quedó del amor después de tanta inconstancia muchos rencores prendidos le mordieron las entrañas y él va campeando la calma por los ayeres perdidos son como puzos vacíos que antes estuvieron llenos de tantas ternuras buenas pasiones que le han dolido por las vueltas de la vida que le han dejado tanto enredo quedó solito y en cero pero banca todavía y en cero 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 Le siguen quemando adentro Muchos rencores que arden Y aunque sabe que ya es tarde Cruzan sus remordimientos Cuatro retonios nacidos Que aliviaron sus tormentas Le metieron en la cuenta Tantos afectos queridos Devolvió los recibidos Y nunca cobró interés Paga descalzo y a pie La herencia de los vividos Por las vueltas de la vida Querían dejar tanto enredo Quedó solito y encer Pero banca, 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 banca Todavía 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 people